En el capítulo previo, el presidente ordenó atacar la base del Dr. Huevo. Será un doble ataque, desde mar y tierra, señor. Ruch, la murciélaga trabajando ahora para el gobierno, fue puesta a cargo de un grupo de fuerzas especiales para sabotear la base de huevo desde adentro. Mientras tanto, Chris y Colas descubren la ubicación de la tercera Esmeralda Chaos, pero el viento se llevó su plan para recuperarla. ¿Podrán nuestros héroes resistir y apoderarse de la Esmeralda Chaos o Huevo y su robot los liquidarán? ¡Sonic! Estimados ciudadanos, el ataque contra el cuartel general del Dr. Huevo ya comenzó. Nuestras fuerzas militares atacarán hasta que Huevo no sea más una amenaza para nadie. ¡No fallaremos! ¡El Dr. Huevo debe ser detenido! Canal 5 Noticias ¡Guau! Esta será una batalla muy dura. Esperen. ¿Por qué nos detuvimos? Porque estamos por recibir una calurosa bienvenida del Dr. Huevo. Yo me encargo ¡Rush! Pobre Chris Él también está aquí Esto es terrible ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Sólo sugiéndate! ¡Rances, mantente abajo! Mantente abajo y no intentes nada más ¡Bien! ¡Así lo haré! Espero que Kola se esté bien ¡Kola! ¡Bien hecho, Ventoso! ¡Muéstrale a ese sillón X quién manda! ¡Aplástalo ya! ¡Aplástalo ya! ¡Adiós, Kolas! ¡Morirás aplastado! ¡No puede ser! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Basta, Ventoso! ¡Detén tus aspas! Nos salvaste a todos Sí, sí Pero, Kolas, ¿por qué terminaron en este lugar? Encontramos la tercera esmeralda caos ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Casi lo olvido! ¡Calma, amigo! ¡Un momento, Grandulón! ¡Deja que saquemos lo que vinimos a buscar y nos iremos! Supongo que ahora tendré que darte una lección ¡Tonic! ¡Lo tengo! ¡Oh, guau! ¡Colas, no debiste molestarte! ¡Vamos a recuperarla! ¡Sí! ¡Lista! ¡Francis! ¿Ah? ¿Qué? Eh, me parece que sería mejor que te quedaras aquí. ¿Por qué, Chris? Será algo muy peligroso. ¡Chris! No pensarás quedarte aquí, ¿verdad? ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Vamos por él! ¡Vamos! ¡Pon el explosivo! ¡Listo! La situación se está poniendo peligrosa. El enemigo es numeroso. Debemos pensar en otra estrategia rápidamente antes de que nos desactiven. ¡Oh! ¡Se acerca a otra nave enemiga! ¡Esta no debe pasar! ¡Fuego a discreción! ¡Me están disparando a mí! ¡El presidente cree que me tiene de rodillas! ¡Bien! Espero que no haya ensayado el discurso de Victoria porque aquí estoy de regreso otra vez. ¡Oh! 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 ¡Tengan cuidado! El ataque a la base de huevo parece estar fallando. ¡Esperen! ¿Qué es eso? Hay una nueva nave en la escena. ¿Es una de las nuestras? ¡Oh! ¡Es Tornado X! ¡Tornado X! ¿De dónde viene? Hay algo en la nariz de la nave. Es algo azul. No puede ser. ¡Es un erizo azul! ¡Es Sonic! ¿Qué es esa cosa? ¿Cómo se llama? ¡Su nombre es Sonic! ¡Sonic el erizo! ¡Allí! ¿Hay otro más? No te preocupes, querida, que yo me ocuparé de este robot. Tú ve con el resto al cuarto del generador y pon los explosivos. ¡Está bien! ¡Vengan conmigo! ¡Erraste, tortuga! ¡Ah! 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 ¡Nudillos! ¡Guau! ¡Gracias! Tú eres uno de los amigos de Sonic, ¿verdad? ¡No somos amigos! ¡Pero lo conoces! Tal vez. Y a propósito, ¿qué es lo que intentas hacer aquí con tu gente? Vinimos a destruir la base de huevo. De hecho, en este preciso momento vamos en camino a sabotear el generador. No hay forma en que puedan hacerlo. Es imposible entrar a esa habitación. ¿En serio? ¡Tenemos que intentarlo! ¡Fracasarán! A menos que yo vaya con ustedes. Estoy ansioso por ver la cara de Sonic cuando sepa que yo ayudé a derrotar al Dr. Huevo mientras él se perdió la gloria. Será un golpe para su ego. Parece que tienes un complejo de inferioridad. ¿Qué? ¿Tengo un qué? Oh, nada. No importa, nudillos. ¡Ese era yo! ¡Casi liquidan al genio más malvado del universo! ¡Far de estúpidos! Lo siento, doctor. Borraré esa sonrisa de la cara de Sonic. ¡Esta vez atacaré con todo! ¿Qué es eso? Sujétate firme, Chris. ¡Cuidado! ¡Esta vez el doctor habla en serio! ¡No! 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 ¡Nos vamos a estrellar! Sujétase, amigos. ¡No! ¡Están liquidados! ¡No! ¡Ellos no están liquidados! ¡Tienen varios más! ¡Bien! ¡Mira esto! ¡Nada mal, eh! ¡Eso es, Johnny! ¡Nada mal, eh! ¡Nada mal, eh! ¡Ey, Sonic! ¿Eso sirve? ¡Perfecto! ¡Ya es suficiente! ¡Fue una casualidad que llegara tan lejos, pero ahora se acabó tu buena suerte! ¡Oh! ¿Listo, erizo? ¡Seguro, Dr. H! ¡Ah! Los explosivos están en su lugar, señora Muy bien Bueno, estamos listos, Rush ¡Ey! ¿Dónde se fue, Rush? Eh... ¡Se marchó hacia allá! ¿Qué puede estar haciendo allí? ¡Oh! Huevo debe tener las Esmeraldas Kaos en algún otro lugar ¡Ey, Rush! ¿Sí? ¡Baja ya! ¡Tenemos que irnos! ¡Váyanse! ¡Yo nos alcanzo! ¡Te necesitamos! ¡Primero debo encargarme de algo! ¡Parecen estar en mandos diferentes! ¡Pero están trabajando para nosotros! ¡Deberías encerrarlos a todos hasta que sepamos quién es quién! ¡Buena idea! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Esto no es bueno! ¡Hey! ¿Qué estás tramando, Rush? Nos encerraron Pero no por mucho tiempo ¡No puedo derribarla! ¡Déjamelo a mí! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ni siquiera le hice un rasguño! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Hay tiempo para desactivar las cargas? ¡Oh! Bien, se acabó ¡Todavía no vamos a desistir! Tiene razón, juntos tenemos una posibilidad ¿Listo? ¡Está acabado! ¡Todavía no! ¿Qué me dices ahora, Sonic? ¡Ah! ¡He salido de situaciones peores! Es cierto, pero esta vez encontraste a tu igual. Duro Guerra es el supremo robot de combate porque tiene la máxima fuente de energía. Dos esmeraldas caos. Así que... ¡Eso era! He estado esperando esto, Sonic. ¿Hola? Lamentamos molestarlo, Doctor, pero tenemos un problema. Un grupo de intrusos está encerrado en el cuarto del generador y no podemos determinar de qué lado están. ¡Lutillos! ¡Esos son los enemigos, Torpe! Entonces, los eliminaremos. En todo caso, ¿qué están haciendo en el cuarto del generador? No estoy seguro, pero mencionaron algo acerca de cargas explosivas. ¿Qué cosa? ¡No queda demasiado tiempo! Esto será muy fácil. ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¡Corre todo lo que quieras! ¡Igual te voy a pulverizar! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¡Errándatelo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Devuélvemelas! ¡Atrápalo! ¡Ahhh! 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 No queda mucho tiempo para salir de aquí, si seguimos encerrados. ¡No se preocupen! ¡Los haré salir! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eso es! ¡Avamos! ¡Ahhh! ¡Qué fanfarrón! ¡Levántate! ¡También quiero pelear! ¡No me des órdenes! ¡Yo estoy a cargo de esta operación y tú harás lo que yo diga! ¡Sí! ¡Pero eso fue lo que nos dejó atrapados aquí! ¡Tú y tu actitud! ¡Ahhh! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Yada! ¡Ohhh! ¿Dónde está Sonic? ¿Sí? ¿Tú crees que logró salir de allí? ¡Esa explosión fue enorme! Espero que Sonic no haya estado adentro. Estoy segura que lo veremos en cualquier momento. ¿Cierto? ¡Chau! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Sonting! ¡Sonting! ¡Gun and vol y ma quick! ¡Sonting! ¡Sonting! Go, 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 go faster, 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 faster. Movin' at speed of sound, a tricke, quickest hedgehog around. Got ourselves in situation, stuck in a new location. ¡Suscríbete al canal!